Si mi casa se ha decidido hasta él, estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios. Todo podría ser mejor si mi pueblo compras, caminarse y manejarse del camino del Señor, pero el nombre es el suyo, el cielo de la luz, estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.